¿Qué tal amigos? Un saludo ya para toda la raza de Nueva York, Maryland y de todos los lugares de allá donde nos persigan, de donde nos estén siguiendo. Aquí tenemos, así es como nos estamos ganando la vida aquí mi raza, aquí ganando dólares. Allá hicimos aquel edificio hace poco, pero los porches no los podemos hacer debido a que los que ponen el tabique, debido a que los que ponen el tabique dañan la lámina de vista y luego pues tienen que regresar. Ahí tenemos amontonada la raza como chivos. Temprano que llegamos, pues aquí estaba la nieve, se veía blanquito, pero le soplamos. Aquí nada más son 120 cuadras, vamos a ver si los gallos se las terminan hoy. Pues aquí tenemos a Mr. Gustavo. Just Roofing Construction, digo, aquí en su canal en YouTube para que lo sigan también. Aquí tenemos al que compró los zapatos que según que no se respaldan. Se llama Regulo García, mi carnal, ahí está el otro, también es mi carnal. Aquí tenemos al famoso Domínguez. Aquí tenemos al famoso Calucha. Calucha. No sabemos. Aquí tenemos a Mr. Tico. ¿Quién? Ahí no lo vi. Aquí tenemos a Calucha. Aquí tenemos a Santos. Aquí tenemos al primo Juan. Aquí tenemos a Walter, es de Honduras. Los de Honduras. Aquí tenemos a Honduras. Es de Honduras. Ahí tenemos a Costa Rica. Aquí tenemos a Mr. Willy. Aquí tenemos a Mr. Cheve. Apodado el enfermo Y aquí tenemos Apodado el loco De Iseayutla Uy mamá Así es como se construyen las casas Aquí mi raza Primero Colocan Hacen todas las tuberías Ese va a ser el sótano Ahí Primero van a Sacar las medidas Luego colocar la madera Para arriba Ahí está Un nuevo edificio Allá está el otro Comenzando Aquí tenemos A toda la tribu allá Trabajando Champeando Como siempre Champeándole Así es Ahí Marquez 223 2 21 3 4 7 7 12 19 y arriesgando la vida gallos el papel está bien arrugado porque ayer empapelamos y se mojó cayó nieve creo que se mira así y